Lo mejor es saber que nadie nos detendrá. Nosotros no podemos hacer nada. Pero vosotros sí. Espera, rápida. Te lo meto todo muy normal. Es tarde, no hay nada. Si el mundo es una mandana, come hoy y deja pa' mañana. A mí no me parece suerte abandonar mi planeta y tener que ver desde otro cómo mi hogar se destruye. ¿La noticia definitiva? ¿Pero quién estás contando? La noticia definitiva es... Acabo de recibir la noticia de última hora que nunca se suma en el caos. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!